Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera Y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera Y la carreta que va delante mil campanillas lleva sonando Y hasta las ruedas hacen su cante porque los ejes van repicando Para el cubierto con arrayanes por todo el suelo de Andalucía Que bien brasea, dicen los hombres, que no hay carreta como la mía Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera Un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera Y la carreta que va delante mil campanillas llevan sonando Y hasta las ruedas hacen su cante porque los ejes van repicando Para el cubierto con arrayanes por todo el suelo de Andalucía Que bien brasea, dicen los hombres, que no hay carreta como la mía Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera